Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a este nuestro canal. Bueno, hace un par de semanas os subí un vídeo en el que os conté las comidas alemanas que no puedo ni ver ni oler porque me da algo. Pero por supuesto también hay comidas alemanas que me encantan y hoy vamos a hablar de ellas. Pero antes de comenzar, por supuesto, suscríbete a mi canal porque si llegamos a ser 100.000 antes de que acabe el año haré una sorpresa, que no voy a decir obviamente, pero creo que os puede gustar bastante. Así que si llegamos a ser 100.000 en Navidad os daré una sorpresa. También he tenido una idea que creo que os puede ayudar a practicar un poquito de alemán cada vez que suba un vídeo. Y es que en cada vídeo os daré una palabra y vosotros tendréis que escribir una frase con esa palabra en los comentarios. Yo me pasaré al día siguiente a ver los comentarios que habéis puesto y si veo que quizá habéis hecho un pequeño fallo, que seguro que no, os lo corregiré y os lo explicaré de la mejor forma posible. La palabra de hoy os la daré al final del vídeo así que quedaos conmigo. Bueno, para hablar de las comidas que adoro alemanas vamos a dividirlas en 5 categorías. La primera van a ser los acompañamientos. Hay un acompañamiento que posiblemente lo hayáis visto en muchísimas fotos de comida alemana que se llaman Knödel o Klöse. Son unas bolas de distintos ingredientes cocidas en agua con sal. Dependiendo del ingrediente, el que estén hechas tiene un nombre u otro, pero algunas muy famosas son las de patata. Estas tienen una textura un poco gelatinosa y la primera vez que la comes puede resultar un poco rara, pero están buenísimas. Y a mí estos Klöse, la verdad es que me encantan. Otro acompañamiento muy rico es Kartoffeln Salat, que es básicamente pues una ensalada de patata, a veces lleva trocitos de jamón. Se puede hacer con una avenagreta líquida o más en crema y está buenísima. Otro acompañamiento son los Spätzle, que son unos pequeños fideos que se sirven como acompañamiento a un plato principal. Normalmente no te comes un plato de Spätzle tal cual. Pueden ser pequeños y redondos o en forma de fideos muy finos de 2-3 centímetros de largo. Esto también tiene una textura un tanto rara, tengo que decir que los he comido dos o tres veces nada más, pero están muy buenos. En la segunda categoría tenemos carnes. De las carnes alemanas hay una muy famosa que es el Eiswein o Schweinshackse, que es el codillo de cerdo. Se puede comer de dos formas, uno está cocido y el otro está hecho en grill. Yo encuentro mucho más rico el que está cocido porque la carne se queda muy suave por dentro, se queda de un color muy rosado y está muy muy bueno. Sauerbraten, que es un tipo de asado de carne de res que se ha marinado en vino tinto, vinagre, caldo de verduras y una mezcla de especias. Y luego se hace una salsa a base de zanahoria, patata, cebolla, especias y un pocadito de vinagre. Y con esto se sirven normalmente los Kloese, que son las bolas de patata que os he comentado antes. Más cosas que me gustan, pues en Berlín es muy famoso el currywurst, que es una salchicha con una salsa de tomate y especias de curry, que está muy rica. De Baviera vienen las weisswurst, que son las salchichas blancas que normalmente se suelen tomar con una pretzel. Y también las bratwurst, que son unas salchichas muy pequeñas que se hacen a la parrilla, muy ricas. Y para no extendernos mucho más hay otra cosa que se llama schnitzel, que es un filete de ternera o de pollo o de cerdo, dependiendo de la zona, empanado. La verdad es que esto es una cosa súper sencilla, es una cosa que en España muy pocas veces la encontrarías en un restaurante, pero aquí es súper famoso. Sobre todo en la zona del sur, está en todos los menús de 500 formas distintas. Tercera categoría, bollos. El bretzel, súper famoso, que es un panecillo redondo, con una miga riquísima dentro, horneado. Y también se pueden encontrar en forma de lazo, pero en general los Laugengebek, que son todos estos bollos hechos de esta masa de las pretzel y los pretzel. Pues es una masa que está entre el bollo y pan. Y todos los bollos que se hacen con ese tipo de masa se llaman Laugengebek. Streuselschnicker, que es un bollo que descubrí el primer año que estuve aquí, el primer mes cuando iba a la academia de alemán. Pasaba por una panadería que los tenía, que tenía de mil tipos y están buenísimos. Lo que pasa es que son unas bombas. Como veis en la foto es un bollo que lleva por encima una especie de migas de la misma masa del bollo. Y encima, como para hacer de unión de todo el bollo, lleva azúcar glaseada. Una bomba, pero también muy rico. Los berlina, los berlineses. Incluso dentro de Alemania se conoce con varios nombres como por ejemplo Berlina o Van Kuchen o Berlina Van Kuchen, todo junto. Depende, pero son estos bollitos que están rellenos de crema, nata o mermelada. Normalmente de mermelada. Y por encima llevan azúcar despolvoreada, que además lo probé en este otro vídeo de aquí. En este vídeo hablé de bastantes bollos alemanes, así que si queréis ir a verlo, solo tenéis que hacer clic aquí o en el link de la descripción del vídeo. Flamkuchen. Este plato se parece a una pizza, se hace una masa que se extiende y se mete directamente al aceite hirviendo. Es decir, se fríe la masa y luego por encima se ha ido cambiando y la verdad es que puedes poner ahora lo que quieras por encima del Flamkuchen. Pero normalmente se pone una crema agria, cebolla, bacon y queso. Otra forma de hacerlo es con una masa que se hace al horno. Entonces se pondrían todos los ingredientes primero y después se metería al horno. Otra cosa que me gusta muchísimo y que en Navidad es la única época del año en la que la encuentro son los Schmalzkuchen. Están buenísimos, son unos bollitos pequeñitos, pequeñitos y están riquísimos. En algunos sitios se conocen como Mutze, pero yo hasta ahora solo lo he visto con el nombre de Schmalzkuchen. Y están buenísimos. Vamos con los postres, cuarta categoría. Baumkuchen es un postre típico alemán que no lleva levadura. Su nombre traducido literalmente significa pastel de árbol. Porque lo que quieren emular son los anillos de los troncos de los árboles. Y estos pasteles de Baumkuchen pueden llegar a tener 25 pisos. Puede ser una burrada. Otro postre tipiquísimo en Alemania, que puede que no tenga origen alemán, pero es muy típico aquí, es la Kesekuchen, que es la tarta de queso. Pero está hecha de forma distinta. Aquí se hace al horno. Se puede hacer de forma que la crema se quede eso, se quede en crema. O se puede hacer al horno, que es cuando lleva harina, levadura y demás. Aquí se come muchísimo más la que se hace al horno, siendo mi favorita la otra. Pero a mí es que la tarta de queso me pierde. Me gusta muchísimo. Hay otra tarta que se llama Kese Sanne Kuchen, que es dos capas de bollo y en medio una crema, pues eso, de queso y de nata. Y está buenísima también. Esa combinación no puede fallar. No puede. Bueno, hay muchos otros postres que me gustan. Obviamente yo soy un poco loca de la repostería, pero vamos a parar aquí porque si no me entra hambre. Y por último, quinta categoría, las bebidas. Sí, hay bebidas alemanas que me gustan, aunque parezca que no. Hay una bebida que se conoce normalmente como Spezi, que es panda de naranja con Coca-Cola mezclada. Eso está rico. Y hay otra cosa que descubrí en Alemania, que es el Ginger Ale, que yo lo había probado antes en Canadá. En Canadá se llama el Canada Dry, pero nunca había sabido, la verdad, no voy a mentir, nunca había sabido que eso era Ginger Ale. Entonces cuando vine a Alemania y una amiga mía se pidió Ginger Ale en un restaurante y lo probé, dije, uy, esto está muy bueno, me recuerda al Canada Dry. Pero bueno, el resto de bebidas alemanas son normales. Una cosa difícil de encontrar en Alemania es la Fanta de Limón. No hay casi, porque hay otras marcas que se dedican a comercializar bebidas de limón con gas. Vamos, como Fanta Limón, pero con otro nombre. Entonces la Fanta de Limón no es que sea muy conocida en Alemania. En las cartas de los restaurantes no te vas a encontrar la Fanta de Limón, normalmente, bueno, en prácticamente todos vas a encontrar solo Sprite. Pero bueno, hasta aquí muy pocas comidas alemanas de todas las que me gustan. Espero que os haya gustado el vídeo y si compartís algún gusto conmigo, dejádmelo saber en los comentarios. Y como he dicho, os voy a dar una palabra con la que vais a tener que hacer una frase y dejádmela en los comentarios. La palabra que os voy a dar, como es la primera vez que hacemos esto, es muy sencilla, va a ser Tag. Significa día y es una palabra masculina, der Tag. Así que dejadme vuestra frase en los comentarios y yo me pasaré mañana a verlos a ver qué tal ha ido. Si os ha gustado mi vídeo, por favor, dejadme un like y compartidlo, que sabéis que me ayuda muchísimo. Y por supuesto, suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos, para poder hacer la sorpresa que tengo pensada para final de año. Así que suscribiros y ayudadme a que lleguemos a ser 100.000 en esta nuestra familia youtubera. Os deseo un buenísimo resto de semana y nosotros nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. No os olvidéis. Chao, chao.